Las nueve trabajadoras, las nueve compañeras son la cara visible de la libertad sindical. No dudéis que Comisiones Obreras está con vosotras y que no cesará su lucha hasta que seáis plenamente readmitidas y por supuesto reparadas de todo el daño causado. Esto es un ataque contra la libertad sindical, es un ataque contra el empoderamiento de las mujeres y por supuesto un ataque contra un derecho fundamental. Por tanto, readmisión ya. ¡Gracias!